Contribuir con las casas Pan y Vida, ayudando a los ciudadanos más necesitados del Oriente, es el principal objetivo de la Estrategia de Comunicación Cristiana de Vienes, y el director de la Pastoral Social entrega el balance y cómo está siendo su destinación. Vale anotar que la campaña iba hasta el pasado miércoles santo, que es cuando se termina el tiempo de la cuaresma, y que solamente en lo recorrido de esta semana, ya la primera semana de Pascua, hemos logrado captar alrededor de 27 millones de pesos, cifra esta que va llegando de las parroquias que van haciendo la presentación de la ofrenda a la Delegación de la Pastoral Social Diosesana. Este año la destinación está dirigida a la asistencia y al apoyo de las casas Pan y Vida, de las diferentes localidades, los diferentes municipios de nuestra diócesis de Sonzón, Río Negro. Las casas Pan y Vida son esos lugares donde se les brinda acogida a las personas vulnerables, en mendicidad o más necesitadas de algunos municipios, donde se concentra esa ayuda precisamente para evitar la mendicidad en las calles. Fabián Humberto Silva invita a las personas que aún no han hecho su reporte de las alcancías a que lo realicen, para tener un compendio general de la campaña. La caridad se ejerce todos los días y todos los días es bueno hacer la caridad para las parroquias, las personas que todavía quieran vincularse o que no hayan hecho la entrega de las alcancías, los sobres o las ofrendas en sí, pues pueden hacerlo dirigiéndose hacia la Pastoral Social Diosesana. La diócesis, como toda la iglesia en su acción caritativa, cuando hay situaciones especiales de catástrofes o de situaciones difíciles como las que nos ha presentado últimamente, los efectos de la naturaleza también está pronta a ayudar y a ofrecer desde su misma carencia una ayuda, un soporte a los más necesitados. Asimismo, la iglesia católica, a través de la diócesis Sonsón Río Negro, agradece el aporte de los feligreses que con su granito de arena contribuyen a una mejor calidad de vida de las personas de la región.